Todos y todas, gracias por acompañarnos en este sencillo acto de presentación del anuario 2016 de último cero. Lamentamos, bueno, las personas que estáis de pie, pero os prometemos que va a durar muy poquito. Vamos a ver la chapa muy poco y luego a continuación tomaremos, si queréis, un vino, una caña abajo y iremos a un grupo maravilloso. Si no lo conocéis, pues será un descubrimiento. No queremos, como decía, aburriros y por eso no vamos a hablar de la libertad de expresión, ni del derecho a la información, ni de la ley mordaza, ni de lo malita que está esta profesión en Valladolid y en la comunidad, que está para cualquier cosa menos para conceder premios. En vez de un sesudo discurso o una concienzuda charla sobre el cuarto poder, preferimos compartir hoy con vosotros la lista de frases célebres en último cero durante los cuatro años de andadura que llevamos. Aún a riesgo de parecernos al cura que echa la bronca todos los días en la iglesia porque no asisten a misa cuando los que están sí que asisten. Somos así de... La primera frase podía ser esta. Sois la hostia, lo estáis haciendo de puta madre. Esta es la frase gasolina que escuchamos modesta, modestia aparte, casi todos los días y más de una vez. Es una frase que hincha el ego y da energías para seguir pese a la precariedad que arrastramos desde nuestro nacimiento. La frase parece redonda, pero tiene trampa, porque casi siempre va acompañada de un pero. Pero estaría bien sacar algo en papel, pero estaría bien montar una radio, estaría bien que difundierais pequeños, hicierais y difundierais pequeños vídeos. Parece que nada es suficiente y que todos queremos más. ¿Qué tal os va? ¿Todavía seguís? Esta sí que se escucha todos los días. Se agradece el interés, aunque resulte cansado repetir la situación. Somos un éxito informativo y un desastre empresarial. Y aquí es donde empieza la explicación sobre la necesidad de que cada uno, en la medida de sus posibilidades, tiene que pagar por la información que no es gratis y que los periodistas tienen la mala costumbre de comer a diario. Creo que entendéis ya por qué hemos elegido este lugar. Hoy estamos en un mercado de alimentación. Dependiendo de la confianza, también le recuerdas que nada tiene que ver un emprendedor con un periodista y que tú sabes un poco de lo segundo y nada de lo primero. Pero a pesar de todo, hay quien te dice, da gusto ver emprendedores como vosotros. Te quedas sin palabras. Aciertas a decir, soy periodista, no empresario. Mañana me hago socio. Esta es una de las mejores. Al principio, inocente. Confiabas en que se cumpliera, mirabas al día siguiente el listado de socios, de nuevos socios y nuevas socias, y nada. Por allí no aparecía el prometido socio-socia. Que vaya casualidad, se acordó al verte de cumplir lo que ya te ha prometido varias veces con anterioridad. Esta frase tiene una variante muy tediosa. Yo lo he intentado en la web, pero no sé cómo se hace. Aquí es cuando te armas de paciencia y le explicas que no sólo puede utilizar una pasarela de pago informática, como Paypal, sino también su propio banco para realizar una transferencia que puede domiciliar el pago, como hace con los demás recibos. Y que ya puestos, si quieres, incluso le acompañas hasta Caja Laboral, en la calle Santiago, para que realice el ingreso. Yo ya soy socio, ¿eh? Y además se lo digo a todo el mundo. No pocos de los que pronuncian las anteriores frases, al comprobar la precariedad en la que se encuentra el equipo de Último Cero, acaba esculpándose, recordándote que él o ella ya es socio-socia. Aquí es donde te acuerdas de la madre del que inventó la ley de protección de datos. Y te muerdes la lengua para no recordarle que sí fue socio en 2013, pero que se ha olvidado de renovar la suscripción porque no quiso domiciliarla y en el 2014, en el 2015, en el 2016. Al final, agradeces el apoyo y, sobre todo, que intente difundir el proyecto con la esperanza de que a todos a los que logre convencer no tengan tanta mala memoria como él a la hora de renovar las suscripciones. Mi asociación, colectivo, partido, sindicato, ya se ha suscrito, ¿eh? También se repite con frecuencia. Agradecemos educadamente el apoyo y el acto seguido, y acto seguido, perdón, devuelves la pregunta. ¿Y cuántos socios, socias, sois vosotros? Haces cálculo y vuelves a morderte la lengua para no explicarle que aunque una suscripción de un colectivo es importante, lo es más la de los socios y socias. Entras en depresión imaginando que un día el ayuntamiento se suscribe y todo el censo de la ciudad se siente amparado por el desembolso. No nos habéis sacado, no es demasiado frecuente, pero tampoco falta. Al escucharla, te interesas por la trascendental información que te ha pasado publicar, a pesar de que su contenido confirme tu olfato periodístico. Es un buen momento para recordar las dimensiones de la plantilla de último cero, sus condiciones de trabajo y o las pocas facilidades que algunos colectivos ponen para suministrar la citada información. Vosotros sois de... Esta frase se completa con cualquier partido. Para los de Podemitas somos palabritas y viceversa. Para el PSOE, vendidos al PP. Para el PP, voceros del PSOE, cuando no de ciudadanos o agentes infiltrados al servicio de un concejal no ha escrito. Para los de IDCA, del PECAS. Punto suspensivo, si no sigo. Y entonces piensas que si eso es lo que piensan todos, no lo estás haciendo tan mal que hay que seguir y redoblar la apuesta por la más absoluta independencia. Y hacer entender...